Y ahora, los confidenciales. Cada día que pasa, se agudizan más las contradicciones dentro de la alianza que apoyó electoralmente a Enrique Capriles. Destacan las críticas de algunos sectores que integran la MUT sobre la manera como se impone lo que denominan un cogollo. Insisten en que no lo hacen o lo hacen mal. Y por tanto, tienen que acatar los hechos cumplidos ante los cuales son colocados. Igualmente, hay cuestionamientos al propio excandidato presidencial. Este para nada consulta la opinión de los diversos factores que participan en la MUT. También la relación con Primero Justicia. Sus dirigentes se quejan porque Capriles toma decisiones por su cuenta, que sus reacciones son, en esencia, de carácter personal, que sólo él determina las movilizaciones, el contenido de los discursos, la administración de los fondos y los contactos, tanto en el interior del país como en el exterior. A todo ello se agrega que Capriles se atribuye la votación a hostilidad. No la considera producto de un trabajo colectivo, de un equipo. Intuyen que Capriles se está desviando de lo que inicialmente fue un diseño basado en la participación hacia una fórmula personalista, incluso antipartido. Es lo que explicaría que ni siquiera Primero Justicia tenga ascendiente sobre él. Lo anterior conduce a que con motivo de las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre se agudice la conflictividad entre la dirigencia opositora y aumenten los reclamos de figuración de candidatos de partidos en los distintos municipios del país y el anuncio por Capriles de que asumirá la campaña del 8 de diciembre próximo en todos los municipios del país. En las investigaciones que se hacen en España sobre los sueldos que pagaba el partido de derecha, el PP, actualmente gobernante, a sus dirigentes con fondos provenientes de las cotizaciones de importantes empresarios, aparece el expresidente del gobierno y dirigente histórico del movimiento, José María Aznar, recibiendo sobresueldos. Aznar y el PP son algo así como los tutores ideológicos y políticos del partido Primero Justicia en Venezuela. Acción Democrática se encuentra ante una grave disyuntiva. Hasta ahora basó su estrategia en la participación en la alianza que apoyó en las elecciones presidenciales a Capriles. Pero en los dos procesos en que participó fue objeto de un trato discriminatorio por parte del candidato y del comando de campaña controlado por Primera Justicia. Ahora debe optar en unos comicios claves para su organización, como es lograr el control de algunas alcaldías, sobre todo las más importantes, o participar con sus propios candidatos en aquellos lugares donde esté mejor el partido. Lo cual supondría actuar fuera de la alianza. Es el tema que hoy se debate y en torno al cual no se vislumbra solución, salvo seguir participando en una política que solo beneficia al liderazgo de Capriles y al partido que luce más próximo a este, es decir, Primero Justicia. Es importante saber cómo está el mantenimiento de los barcos adquiridos en España. Por la Armada. Hay informaciones que indican que están siendo afectados por un proceso de deterioro cada día más alarmante y que no se hace nada para impedir que siga avanzando ese proceso. Constantes las denuncias relacionadas con la poca cantidad de cajeros o cajeras que atienden en los supermercados bicentenarios, debido a lo cual las personas tienen que hacer colas de dos y tres horas para poder cancelar el mercado. Un ejemplo, un sábado de quincena en el supermercado Abasto Bicentenario de Plaza Venezuela con una capacidad de más de 50 cajeros, solo atienden al público al mismo tiempo 12 cajeros. Esta situación se repite en todos los bicentenarios, pese a las protestas de los usuarios. Está planteada la renuncia de José Miguel Insulza a la Secretaría General de la OEA, cargo que viene ejerciendo desde hace varios años. Insulza aspira al cargo de senador en las próximas elecciones que se realizarán en Chile, el 30 de junio. Y para postularse tiene que renunciar en la OEA. Caso de que renuncie Insulza, hay varios aspirantes a competir, como el canciller de Costa Rica José Castillo Barrantes, el subsecretario general de la OEA Albert Randin, la secretaria general de la Cepal Alicia Bárcena, entre otros. La revista colombiana Semana trae en portada en su último número un estremecedor trabajo de investigación sobre el número de víctimas que arroja la violencia en el vecino país. Cinco millones quinientas mil personas, sin contar los desplazados y los desaparecidos que se tragó la tierra. Pensar que todavía hay gente en este país y aquí en Venezuela que se opone al diálogo para lograr la paz en Colombia. El pasado lunes 27 de mayo, la nueva junta directiva de Globovisión recibió a Ramón Guillermo Aveledo, Julio Borges y Ramón José Medina para conversar sobre la línea que se dispone a adoptar el canal y la situación política y económica del país. En un tono arrogante y advirtiendo que conocían muy bien la actual situación del gobierno y las reacciones en el país, información que circula en redacciones de los medios, pero que no han trascendido, los dirigentes de la MUT aseveraron que Venezuela puede cambiar en cinco meses y aun cuando no dijeron cómo sería que ocurría el cambio, dieron a entender que avanzaba una situación conflictiva y gran inestabilidad. Algo parecido a lo que anunció el excandidato presidencial de la MUT el pasado primero de mayo, cuando dijo Este gobierno que tiene pies de barro, que en cualquier momento se cae, ahora este gobierno se va a caer con los mecanismos que establece la propia constitución. Hay actitudes de venezolanos ante el caso del reciente incidente entre Santos y Maduro, es decir, entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, que uno no entiende. En vez de callar, si es que no se comparte la posición venezolana, podrían evitarse pronunciamientos en contra de su propio país. Por ejemplo, no creo que a un colombiano se le ocurra decir lo que dijo un venezolano que dirige un programa de televisión. Dos puntos. ¿Hasta cuándo va a aguantar el gobierno de Colombia ser sometido a esta especie de estira y encoge? Sinceramente creo que no hay derecho a expresarse de tal manera. No es la MUT ni son sus colaboradores que en Venezuela ayudan a los líderes de la oposición para que viajen al exterior con el objeto de descalificar al país. Es el Instituto Nacional Demócrata, que funciona con fondos del Congreso norteamericano y patrocina en todas partes decenas de ONGs a través de las cuales se ejerce la presencia de USAID, el organismo que actualmente paga el desplazamiento de los dirigentes de oposición por el mundo. Lo confirma el hecho de que la persona que anunció que Capriles no viajaría a Perú es un funcionario del Instituto Nacional Demócrata y no un vocero de la MUT. Confidencial al cierre. A finales del mes de mayo, escuchen bien esta información. Concretamente, según la información que manejo, 27.5.13 se llevó a cabo una reunión en la ciudad de San Antonio, Texas entre ejecutivos de la industria de aviones de guerra y venezolanos de la oposición. Tema. La posible adquisición de ese tipo de aviones por parte de los venezolanos. Estos vieron algunos catálogos y optaron por un determinado modelo. Firmaron contrato de compra a más tardar a principios del mes de noviembre de este año por 18 aviones que serán ubicados en una base militar de Estados Unidos ubicada en Colombia, la cual tiene las coordenadas siguientes. P, 11 grados, 25 minutos, 31 segundos. M, 72 grados, 7 minutos, 46 segundos. ¿Podrían los organismos de seguridad chequear esta información que no vacilo en calificar de extremadamente grave? ¿Recabar información de las autoridades norteamericanas y colombianas al mismo tiempo? La información no debe ser subestimada dado el clima que actualmente existe de agresiones mediáticas y políticas contra Venezuela. ¿Se prepara una agresión armada debidamente camuflada con la participación de mercenarios como ha ocurrido tantas veces en distintos momentos y naciones? Dejo esta interrogante en el aire. Hasta aquí el programa de hoy.